Este martes, 12 de marzo, la República Dominicana ha celebrado su mayor fiesta del entretenimiento con la entrega de los Premios Soberano, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, que han cumplido ya 39 ediciones. El glamour, la elegancia y la sensualidad se dieron cita en la capital dominicana donde celebridades como Clarisa Molina, la materialista o Luz García, brillaron con los propias gracias a sus elecciones de estilo y también a sus exquisitos maquillajes y peinados. Estas fueron nuestras favoritas. Luz García. Con los quise realizar una propuesta internacional, con una piel radiante, fresca, dice la maquillista Zuleika Viera sobre el maquillaje de la conductora, para el que utilizó la base ligera Femi de Maybelline y un rubor en crema con los que obtuvo este glow. El maquillaje de la reportera corrió a cargo de Luisana Fernández, sobre el que Viera resalta, un look muy fresco en el que destacan los ojos, estilo faxi que levantan la mirada. La materialista. Alex Gómez peinó a la cantante con este recogido elaborado y mechones sueltos al frente. En cuanto a su maquillaje un look muy clásico con el contraste del labial rojo que va excelente con el vestido negro y su delineado en cara que le resalta la mirada, comparte Viera. Caroline Aquino. Me gustó que va excelente para su peinado y vestido porque nada compite. Me encantó la propuesta del look monocromático, dice la experta en belleza Zuleika Viera sobre el maquillaje creado por Christopher Bouillon en tonos cálidos para la comunicadora. Lisa Blanco. La conductora se vio muy armoniosa con el cabello recogido y el seductor maquillaje. Lucía espectacular con un look clásico y elegante, afirma Viera. Me encantó que su maquillador Jaime Núñez se arriesgó a poner un labial rojo aunque ella iba vestida de rojo y se veía muy elegante. Jenny Blanco. La presentadora de la alfombra roja de esta gran noche de música y talento dominicano fue maquillada por Kelsia Medina y peinada por Aude Santana y Nadiel Beltrán, con un glamoroso resultado. Su peinado y maquillaje muy bien ejecutados. Utilizaron tonos corales que van muy bien con el color del año peach faz. Concluye su ley caviera.